¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Crash of Cards. Bueno chicos, vamos a continuar. En el pasado vídeo tuvimos mucha suerte, conseguimos sacar, bueno, de los tres coches que me faltaban para fusionar, este coche que os voy a enseñar aquí. Sacamos dos, pudimos maxemearlos con gemas y ya solo faltaría que me saliese esa aspiradora que compraría gemas hasta poder tener todos los coches y poder fusionar. Este último coche fusionado que me queda. Pero, pero, el objetivo de este vídeo más que nada que es conseguir esa aspiradora para poder fusionar este coche es para poder también tener la insignia, os voy a enseñar aquí, la insignia de, 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 ¿dónde está? Bueno, no sale la insignia de tener todos los coches en Crash of Cards, me falta solo uno, me falta solo ese coche fusionado. Y nada chicos, vamos a por él, vamos por ese coche aspiradora. En el pasado vídeo la verdad que dejasteis una gran cantidad de likes. Voy a pedir 100 likes en este vídeo, un poquito menos que en el anterior, pero es que creo que 100 sé que vais a llegar fácilmente, le vais a dar todos likes, que lo sé. Vamos a empezar con la apertura, mirad las máquinas que tengo, tengo 37 máquinas para abrir. Vamos con la primera chicos, tengo común, Panther es la primera o la común que me sale, es el primer coche de la apertura chicos. También esperemos que salgan legendarias, que siempre nos gustan, que salgan muchas. Y nada, mira, otra común. Buscamos una rara chicos, la aspiradora es coche raro. Entonces buscamos cosas, bolas que sean raras. Mira va, solo están saliendo comunes. Vale, quita nieves. Vamos a ver. Cinco comunes seguidas. Por estadística ahora mismo tiene que salir otra. Es muy difícil, vamos. Bien, bien, os imaginéis que es la que queremos. Se acaba aquí el vídeo. Vale, coche cacahuete. Bueno, otra morada, vamos a ver aquí. Y cruzo los dedos porque me salga. Pues he ahorrado un montón de monedas y me gustaría que saliese en este vídeo. Y que queda poco chicos, queda poco para la próxima actualización de Crash of Cash. Es algo que también vosotros sabréis, puesto que ya llevamos un buen tiempo para que salga nueva actualización. Esperemos que sea muy buena. Espero yo y deseo que así sea chicos. Vale, escalofríos. Me gustaría que trajese mucho más contenido. Nuevos coches, nuevo mapa. Legendaria por aquí chicos. ¿Cuál os gustaría a vosotros que os tocase? Y esta es la que me va a tocar a mí. Este monstruo. Ya lo tengo maximizado, por lo cual me dan 10 gemas. Y nada chicos, lo que iba diciendo hoy es que ojalá tenga un nuevo coche oculto. A mí me encantaría un nuevo coche oculto después de casi un año o un año sin tener nuevo coche oculto. El último coche oculto creo que es el de instalaciones. Si tenéis por ahí el vídeo, tenéis todos los coches ocultos en el canal. Por si queréis conseguirlos chicos, si os falta alguno. Bueno, hay algunos que ni se pueden conseguir. Estaría muy bien que arreglasen eso, Crash of Cash. Y vamos a ver cuántas llevamos. Llevamos ya unas 13 máquinas o así. Morada. Han salido ya bastantes moradas. Se repite la caja de cartón. Común, épicas. De momento, que no salen, taxi. Morada. Otra vez. Mira chicos, vamos. Dámela. Van a salir todas las moradas, menos la que queremos. Estamos buscando ese coche aspiradora. Aquí. Mira aquí. ¿Cuántas moradas hay? ¿Y cuántas me han salido? Se resiste, eh chicos. Se resiste. Común. Ah. Otra común. Pusa alegre. Morada. Esta sí, esta la quiero. No, esta no la quiero. Dame otra morada. Otra morada. Aquí va chicos, aquí va. Coche de bloques. Uf. Qué poquitas máquinas quedan. Están saliendo moradas, eh. Están saliendo muchas raras. Muchas bolas raras. No se vienen. No se vienen y han salido seguidas y es que no se vienen. A ver. Dámela. Dámela. Cuántas raras van seguidas. Otra. Otra. Dámela. Pensaba, pensaba que era esta. Por la forma de la moto. Bueno, una épica. Me dan una que tengo más. Aquí está, hombre. Nada. Parece el juego que quiere que me salga esa aspiradora. Pero es que no sale. Se resiste. Qué depresión. Como no la consiga, qué depresión. Quiero legendarias. Quiero que me salga la aspiradora. Avión. Qué mierda. ¿Quién es el avión? ¿Quién es el avión? Que vaya aquí. Que vaya aquí. Ah. Sí, máquinas. Hombre, no. A jugar, no. No quiero jugar. No hay remedio, ¿eh, chicos? Es que duele mucho, chicos. Porque salen muchas moradas. Y ver que una tras otra no es la que quiero. Os imagináis que es esta. No va a ser, ¿eh? No va a ser esta. Seguro, ¿eh? 100% que esta no va a ser. ¿Qué hacemos, chicos? Quiero la aspiradora. ¿Qué hago? ¿Me gasto las gemas? No me las gasto. Bueno, la verdad que al tener muchos coches maximizados, se reduce la posibilidad, o sea, aumenta la posibilidad de que me pueda tocar esa aspiradora, pues no la tengo maximizada. Ya sabéis que los coches maximizados no salen en máquinas, a no ser que sean estas mierdas de máquinas. Y no sé si tirarles realmente, chicos. ¿Vosotros qué creéis que debería hacer? Yo creo que sí, que voy a intentar, aunque sean unas pocas. Yo creo que sí, ¿eh, chicos? Le vamos a tirar a muerte. Porque es que la quiero. Quiero la aspiradora. Es mi coche preferido. Y por eso quiero que me salga. ¡Oh, qué mierda! ¿Qué he hecho? ¿La épica no? ¡No! ¿Qué he hecho? Bueno. También me dan pintura, no le voy a hacer un feo. Lo voy a hacer, y no paramos. Hasta que le quede, si quema. Bueno, para el volar, la puntuca, la puntuca, la puntuca, la puntuca, la puntuca. Lo da en la pica. ¡Sí! ¡Sí, joder! Vale. Joder, 56 gemas, ¿mejorarla? En esto no habíamos caído, ¿eh, chicos? Bueno, no había caído yo, en que si me gastaba muchas gemas, no iba a poder maximizarla. Vale, necesitamos, creo que 7, una burrada. Espero que las próximas actualizaciones... Vale, esta cuesta un poco menos. Dos más. Solo dos más. Vale, 20. Dime que cuesta poco. 21. Bien, vamos a poder fusionar este último coche. Calibri, por Dios. Me he quedado sin gemas, pero hemos conseguido el objetivo del vídeo, chicos. Quiero que reventéis el vídeo a likes. Por el gran esfuerzo que he hecho en conseguir este aspirador. Para poder traeros ese coche fusionado, ese último coche que me falta. Y bueno, conseguir esa insignia que tanto quiero de tener todos los coches en Clash of Cash. Bueno, chicos, que reventéis el botón de likes. Ahora mismo, bajad ahí y reventarlo. Venga, nos vemos en un próximo vídeo. ¿Cuándo? Muy pronto, con ese nuevo coche. Y último coche fusionado. Y nos vamos.